¡Suscríbete al canal! Estos directos me encantan, me lo paso súper bien, porque sí es cierto que doy gracias de que casi todo el mundo que se una a estas partidas son gente súper amable, súper educada y la verdad es que se agradecen muchísimo porque se me hace mucho más fácil todo el contenido y a la hora de los directos poder jugar con vosotros sin ningún problema. La verdad es que aunque haya muchos kilómetros que nos separen, es una manera de estar un poquito más cercano a vosotros, intentaré como he dicho anteriormente hacerlo cada semana, en Twitch por ejemplo estoy empezando a hacerlo y la verdad es que va muy muy bien porque así la comunidad como que se une un poquito más, os termino conociendo y el grupito y todo lo que se está creando en torno a lo que es el canal me encanta, o sea me lo paso súper bien con vosotros y la verdad es que no quiero que se vaya, quiero intentar hacerlo una vez a la semana como he dicho, no quiero ser muy pesado, así que os dejo con la partida, los suscriptores 10 de 10, si tienen canales seguidlo porque realmente no lo sé, pero tenéis los nombres, los nicks de ahí de la partida, así que ya sabéis, si lo queréis buscar ahí lo tenéis, tenéis los nombres, espero que os guste la partida, espero que disfrutéis, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Es bueno Tienes autorización para atacar a todos los objetivos, un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Vale, yo he caído abajo, o sea, es que no he caído ni bien Fuego un hilo Una chapita Una escopeta Mucha gente Me voy talking con la derecha Uy, ¿dónde me echás? Hay una gare, ¿no? Vale, voy, 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 ya ¿Dónde me echás? Porque yo lo maté Creo que es superando Ahora te escucho yo súper bajo 2, 3, 6, 7, 8, 9 Tenemos para paquete, vamos a paquete izquierdo Voy a lootear un momento el avión este Aquí dentro hay placas, hay dos por si queréis Algunos Aquí hay un montón de dinero Necesito el dinero de Manuel Yo llevo 5 así que puedo dejar unas ahí por lo menos Yo voy full Vale Vale, no tenemos un monte allí si queremos ir Porque no tenemos para UAV tampoco Aunque si looteamos seguramente esta zona de izquierda tiene que haber algo por ahí Esas casas Y la puerta del fondo está abierta De allí, mira, acabo de marcar a uno exactamente Otro va a tienda, otro está ahí en la tienda Ahí Un camión Dos alturas, tened cuidado Bueno He abatido uno Reposicionándome Cuidado, cuidado He abatido Retroce, retroce He rematado, he rematado a los tres que estaban en el camión Queda uno Se ha abatido y rematado a Tiene que quedar uno Está cayendo un gulá en agua Que a lo mejor puede ser él y todo Puede ser el que quedaba Si, si compráis una UAV o algo Si, tira UAV Podemos comprar otro si juntamos dinero Esto es gulá Uno parece que sí, otro no A ver, me compro otro Ese tiene que estar ahí Vamos a pusearle Acaba de caer un gulú Acaba de caer un gulú Muerto Bueno, bueno Uno, bueno Vamos por otro UAV Sí, Anco Sí Nos tenemos aquí Uno Dos ahí Vamos para allá Incluso si volvéis a dejar dinero en tienda Compramos uno y nos aseguramos esas dos Hay dos ahí Y tres detrás Me dirijo ahí Bueno, sí, reuní Piper y Manuel el dinero Aquí hay una entrega de dinero Van a subir a rojo Van a subir a rojo 100% Me falta, me falta Toma No llevo silencio Encima está UAV aliado encima Comenzamos el barrido Uno está en el suelo Abajo Tengo aquí Este está cruzando Este está tocadísimo Ah, está dentro Muerto Bueno, bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, tío, el de derecho ¿Quién? 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 Vale, vamos Tu compañero fue enviado al Gulag Lucharán por la oportunidad de redesplegarse Cuidado, cuidado Eh, me disparan de detrás De concesionario, creo Más atrás No veo que te ha matado Ah, abajo, abajo Abajo Naranja Naranja, abajo, vale Sí, ahí está Matido Rematado Hola, bro ¿Usas control freaks medios o altos? Estoy en su forma de vida Compañero, se está redefinando Está detrás de la grúa Del torito Se está metiendo chapas Yo lo cojo por aquí Yo lo cojo por aquí Se va para el coche blanco ¿Se va? ¿A tu río? Ah, no llevo ¿Por detrás? Me fueron por detrás Estoy, estoy Vale Mil, dos mil, tres mil Eh, tenemos Dinero para revivir Bueno Sale más Vale, vale, vale Enemigo Arriba, ¿dónde? Crackeado, crackeado Está crack No sale, no sale Revivir Sí, arriba rojo Por izquierda Están tirando granada Voy a revivir Hortiendo, creo Lo tengo aquí Abatido Lo he matado Baja enemiga Por izquierda Estaban tirando granada Sí, lo he matado 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 de izquierda Voy, voy Bueno, esa también Bueno Tendremos que comprar Si hay que comprar placas Y hay que comprar Eh Wow, que están bien Aquí hay placas, eh Aquí podéis coger cosas Tendremos que volver a super, eh He marcado una estación de suministro El enemigo os ha perdido el rastro Estáis a salvo Esto lo escucho muy flojito Sí A menos se lo escucha Hay más placas Ah, bueno Está ahí el fantasma Una caja o No sé si es una o dos, eh Llego y tiro UAV de una Pero pueden que venga de super también El gas está en camino Marcando nueva zona segura Necesito reconocimiento de esta zona Aquí, Falco En tres horas Lleva a su clase, eh Puede que lleve el fantasma Baja enemiga Mucho mejor así Muerte y abatido, eh Ese Pero mi fantasma, a ver El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Vale ¿Con quién estáis tú? ¿Vosotros? De Moisés De... Hola, ¿qué tal? Con Moisés está solo, ah Hola, ¿qué tal? Moisés vuelve, por favor No te queremos perder Está marcando un estilo Excel en todas reglas Vuelve, vuelve, anda ¿Habéis cogido fantasma a los tres? Sí, no Deja aquí dinero Por si queréis comprar otro UAV Vale, voy a hangar Pero tienes que venir Es muy serio O sea, es que si mueres ahí Es el F Entendido Sí, sí, sí Arriba, 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 arriba Sí, arriba Sí Quería caer a su clase Seguro Está batido Muerto Llevaba a su Este te lleva a lo mejor Sí Vienen los de... Una bala muerto también Perfecto Bueno Podéis coger... La... Esto No, no, me la quito Sí, va, no, va Vale Ahí está, ahí está Mejora de campo disponible Deja dinero por ahí No se nota Deja, deja Llévate, llévate todo el silencio Aquí hay una entrega de dinero Vale, pues dejo caja de munición arriba Mejora de campo avistada No No, no, vale Ya, pero por llevarla Si os cabe Tiramos otro UAV y vemos donde hay gente Sí, suelta mal Vale, te doy, te doy manos Toma Me pongo en movimiento El super hay gente, ¿no? Sí, vamos para allá Yo aguantaría a lo mejor, ¿eh? No lo tiran... Vale Sí Bueno, yo super no... Puede que lleven fantasmas, pero supongo que no Lo más seguro que sí, porque ya cayó la de la cinta paja Está hasta abajo Está sin lutear esta zona Aquí sí tenemos que ir juntos Está sin lutear, ¿eh? Esto Ya, pero... 37 metros delante Lo tiro, lo tiro, lo tiro UAV aliado encima Comenzamos el barrido Pero esa de arriba, ¿no? Está aquí Ah, no, está abajo Ah, sí Sí, es cierto No le llegamos, ¿eh? Está metido Claro, no lo veía No veía el gatón, tío Vale, sale aquí gente abajo Pero... Hay mochila Sí, hay mochila ahí Pillarla si no la voy a pillar UAV enemigo encima Me muevo No hay tienda, ¿eh? Un momento Contrato de carroñero localizado Vale Si queréis, sí Vamos a hacer la lupa esa Es que el problema es que no hay tienda aquí De todas maneras, super estaba sin lutear, ¿eh? O sea, sí Caja de suministros marcada Vale, caja de suministros marcada Caja de suministros marcada Asegura el paquete Caja de suministros marcada Tranquilamente Voy a dejar de... Deja de... Deja de... No, no, que no he visto a ese hombre Estaba detrás del carrito de la compra y no lo vi Sí, estaba como reciclado Objetivos actualizados A la siguiente posición Corre de... De aeropuerto, ¿no? Sí, me muevo No, eso pasa Corre de campero Vale, coge el Runti S Sí, píllalo, píllalo Vamos para allá Estoy comprando una OV Pero es que no hay tienda para... ¿Una bandera? Compramos ahí Bandera aquí delante, ¿eh? Aquí en medio Vamos a la bandera, sí, sí, sí Vamos a la bandera Son dos... Tienen una OV Habatido uno Hay una arriba del burger Voy Estoy yendo por derecha, ¿eh? Tiro Lo tengo aquí Habatido también Habatido otro Habatido otro Creo que los he matado A todos No sé, no sé Me he encontrado a los cuatro aquí juntos A tres juntos Y otro más O sea, no sé qué ha ocurrido Vale Tendríamos que retroceder para revivir a... Regresamos, sí, sí Si queréis Estaban todos ahí, ahí un montón de loot Pero está viniendo el monte, tío Me está apuchando El del contrato No lo veo, tío Puesto de socorro marcado Vamos hacia atrás Sí, yo iría para atrás Yo iría para atrás, ¿eh? Si queréis Vamos para atrás Ahí revivimos aquí a... Por acá Hay una racha en el primero Aquí he matado a uno que a lo mejor hay una racha Dime que sí, papi Por acá Me voy a atacar ¿Y dónde estaban los cuatro ahí en burger? ¿Cómo? Se estaba acercando ¿Dónde estaban todos? Eh... uno estaba a la izquierda del burger Y otro estaba detrás O sea, había dos detrás reviviendo al que yo había tirado primero Y me los he encontrado a los tres ahí Al último le he pegado un puño Yo qué sé Porque digo Este hombre no se muere Están muertos Están todos muertos Allí están todos muertos Es más, si quieres revivimos y... Puesto de socorro marcado Sí, por eso No se ha ido Así que supongo que tendrán culat Yo he puesto una mina ahí de todas formas Por si quieren volver a cogerla Eh... pillamos autoreg todos Tiro uno a V Me llevo otro Necesito reconocimiento de esta zona Ahí dejo dinero Ahí dejo dinero Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Yo voy para allá Esta gente tiene que venir, eh Reposicionándome Aquí hay una entrega de dinero No es mala esa zona Mira, sale, eh El Bunti sale Sí Eh, ahí hay gente Lo tenemos para reabastecer Mmm... Moisés Yo me vendría para acá, eh A cerrar el Bunti, tío Pero bueno, si te lo quieres hacer ahí Si te lo puedes hacer Porque lo queremos hacer oficialmente Vale, vale, confío en ti El UAV aliado encima Comenzamos el barrido Comenzamos el barrido No, aquí hemos revivido Tiempo de contrato agotado Objetivo Están arriba del edificio, eh No se van a tirar porque está dentro, tío La verdad Sí Aquí hay de todo, tío Aquí hay de todo Pero sigues sin... Creo que mejor zona es donde está muy sed Sí Arriba de la torre, güey Ya Sabemos que va a pasar eso O sea, aquí, si no hay tienda No suelen venir mucha gente En esta zona donde estamos justamente El único problema es que tenemos que tener cuidado con ese señor de ahí Que ya me está apuntando Contrato de recompensa Identificado Si quieres, pues vamos a concesionar y cerramos a ese Tienes que tener cuidado con el de arriba, vale Aquí hay máscara, por si no tenéis Aquí hay máscara, por si no tenéis El mar se acerta Llegad a la nueva zona segura Esto... Deberíamos de cerrar, eh A esta gente Sí, podemos cerrarlo Sí, sí No sirve uno desde aquí Desde ese cuarentena Vale Bueno, me voy a subir aquí Voy a tirar un UAV O sea, salen Salen, salen por el medio de concesionarios El UAV inicia el sobrevuelo Mira, tengo una ahí Voy para allí Voy para allí ¿Se tira para atrás? O sea, ¿qué estás haciendo, bro? Son tres, son tres por lo menos, eh Uno me ha visto ya Aquí no me gusta este Healy, chico Ataque racimo aliado en camino Un sniper en la arriba del edificio El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Tampoco me quiero meter mucho No sé, sé por qué No sé, sé por qué Me alcanzan sus disparos Edificios Ah, ya, edificios No vais perdiendo terreno No, no, edificios Cuidado, Alfonso, eh Ahí hay uno de ahí ¿Dónde? Están que me disparan ¡Contacto! ¡Me disparan! Me pongo en movimiento Sí, ahí se tienen que tirar ¿Ya se tiró uno? Se tiró uno ¡He marcado un blanco! He batido, es buena Carajo, no lo puedo rematar ¿Y estos? Están rotando por gasolinera, eh Están yendo por gasolinera No lo puedo rematar, ah No sé si tiene revive Vale Se tira el otro, creo ¿Lista? Se tira el otro Me muevo aquí ¡Enemigo marcado! Reposicionante Crackeado, abatido, rematado Ahí hay otro, ahí hay otro Voy a avanzar Ahí en verde Ya salió ¡He marcado un blanco! Están rotando por el edificio ¿Qué caja de balas no tienen? Están rotando por derecha edificio, eh ¿Quién? Han reivindido en edificio alto, ah Vale Tenen cuidado que no nos lo hagan a nosotros Es lo de... Lo de cerrarnos luego Lo veo ¡Estoy vivo! ¡Aquí, viento! Creo que voy a subir a Burger a ver si lo siento ¡UV, enemigo encima! ¡Hijos de puta! ¿Me dispararon? Crackeado 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 Ese está muerto Otro, otro Abatido Vale El chico de la recompensa ha caído ¡Bien hecho! ¡Sniper! Vale 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 Lo tienes tú, Manuel, eh ¿Esto es tuyo? Vale Vale Métete chapas, Manuel Vale Este edificio rojo me gusta, ¿eh? Si queréis meternos allí Vale Escucho disparos por comisaría Vale Una entrega de armamento Y tienes ahí... Moisés, ¿no? ¿Eras el que necesita fantasma? Un objetivo ¡Aquí! No, yo necesito un fantasma Vale, Piper, ¿no? No sé quién fue el tiempo ¿Murían antes? Si Vale Me suba edificio rojo y te... Y te cubro Vale, gracias De todas maneras, por comisaría tiene que venir gente por derecha, ¿eh? Por la zona mini quarry y eso Tiene que venir gente por ahí ¿Cómo vamos? No, hombre Vamos súper bien Marco blindaje No hay tienda, tío Subimos aquí arriba, ¿no? Si En rojo Vale, el aeropuerto se queda fuera también Las mini quarry Se le fue la coronita Depresa, la zona segura No hay bulo, ya Solamente el paquete nuestro, ¿eh? Es el que caí ahí No hay bulo, ya No hay bulo, ya eso es vuestro de sniper, ¿lo veo? entendido tienes que tener cuidado ahora tienes que tener cuidado porque por detrás se ha tocado eh, ese no 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 se queda ahí cracker, a una bala muertos 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 me he caído, pues me he caído me he venido arriba y me he caído pero no pasa nada me dieron la baja se tiene que mover de mini warry también ahora, madre mía lo veo, lo veo son dos ahí o tres del muro U.A.V. enemigo encima vamos, vamos, vamos hay gente creo tocaísimo ese, tened cuidado con los snipers eh, no tengo balas, voy a coger rabastecido voy a coger rabastecido aquí yo tengo rocaja de balas vale, pero bueno, si podemos aprovecharla ahora mismo yo seguiría subido ahí, eh, aquí en rojo es bueno, eh porque justo a la esquina de arriba hay vol stalker ahí sí sí Gracias. 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 Cuidado con las puertas esas de los hangares porque es difícil, tío, muy buena. Título para vídeo. Qué mando uso, uso un mando racer, un scuff de racer. Bueno, lo hemos matado, ¿no? A ver. 14, 13, está bien, hombre. Pippet, bien ahí. ¿Es el del gulat, Pippet? No, no en el próximo video. No. 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 No, no, no. Viens측 off. No, no, no.